Hey amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro vídeo te enseñaremos qué es Google académico y cómo usarlo. ¡Comencemos! Google cambió la forma de hacer nuestros trabajos de investigación y nuestras tareas escolares. Y es que sea que estés en la universidad o que apenas vayas a la prepa o quizás que seas tan solo un niño que estés comenzando a estudiar. Hoy en día si accedes a internet y buscas en Google el tema que te ha mandado a investigar podrás encontrar muy rápidamente información al respecto. Ya no tienes que ir a una biblioteca para consultar un sinfín de libros antes de encontrar lo que buscabas. Ahora bien, el tema con esto es que cuando usamos nuestro buscador de Google o cualquier buscador en general podemos encontrar una diversidad de información que no necesariamente puede ser cierta. De hecho, cualquier persona puede escribir en un blog lo que se le apetezca y asegurar que es cierto. La verdad es que si no conocemos del tema puede que nos confundamos y entreguemos una información que no sea la más acertada. Para esto la empresa de Google se ingenió Google académico. Google académico es un buscador especializado que nos permite obtener información veraz de forma tal de que cuando vamos a hacer un trabajo serio de investigación no tengamos que perder tiempo leyendo diversa cantidad de páginas hasta encontrar la que realmente tenga la información acertada. Ahora bien, ¿cómo hacemos uso de esta maravillosa herramienta? Bueno, de forma muy sencilla lo que tienes que hacer es irte al buscador de Google y en este caso colocar en la barra Google académico. Puedes darle al primero o al segundo de los títulos que te arroja el buscador y verás cómo entras a este buscador especializado. En este caso, para probar, yo coloqué el tema escarabajo tigre, un nombre al azar de un animal o en este caso de un insecto. Y fíjense cómo aparece información exclusiva en PDF, ¿ok? Noten que todos son trabajos de investigación en PDF y lo interesante es que muchos de estos trabajos son tesis doctorales o son revistas científicas. O sea, que lo que vamos a encontrar aquí es información de alta calidad. No es nada que nos pueda preocupar en cuanto a la veracidad o a la certificación de la información. Y bien, ahora que ya sabes que existe Google académico, lo que te queda es ponerlo en práctica para que puedas entregar trabajos de calidad en tu universidad o en tu escuela. Y así asegurarte una calificación alta. Ya, para finalizar, lo único que te vamos a pedir es que nos apoyes con un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que sigas pegado a nuestra página, miracomohacerlo.com. ¡Te esperamos!